No cortes, vive lo mejor del emparrillado a las diez cuarenta y cinco de la mañana en Blitz NFL y a las dos quince de la tarde, Mahomes con los jefes, buscan la supremacía sobre Sean Payton y sus broncos que están deseosos de reivindicarse en el resto de la temporada. Kansas City Chiefs contra Denver Broncos. Este domingo por el nueve, la NFL está en Televisa.